muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal primero desearos un feliz año nuevo y segundo deciros que este año quiero traer vídeos de salseo vídeos más currados un poco más elaborado vídeos en los que pueda daros cierta opinión hacer unas críticas unos unboxing y muchas cositas más pero hoy os traigo un nuevo vídeo de overwatch y es un vídeo algo diferente este año puede ser un año importante para overwatch y su comunidad me gustaría dividir el vídeo en dos partes primero que espero de overwatch en 2020 sé que están trabajando muy duro en overwatch 2 pero este año estaría bien que llegara un nuevo héroe antes de la blizzcon no me importa si es ecos o jord o cualquier otro pero un nuevo personaje que pueda darle un toque de frescura al juego más allá de los eventos que van metiendo cada dos meses como cada año me gustaría que me tiran en el juego un nuevo mapa no sé a vosotros pero que os parecería la idea de que no sólo metieran un nuevo mapa sino que éste sea toronto y vinieron un adelanto del modo push que traería overwatch 2 sería una locura que implementarán este mismo año toronto y el modo push para también darle un nuevo aire al juego y no sólo metiendo un nuevo personaje algo que todo el mundo pide y que cada vez creo más necesario es el reset de mmr ya que estoy seguro de que cuentas estancadas en ciertos rangos y es imposible subir por el emparejamiento que overwatch hace a la hora de entrar en partida y no sólo en rangos bajos sino también rangos altos ya que hay gente que por ejemplo es top 500 como dps pero ellos mismos reconocen que como tanque o como gil no serían grand masters lo ideal ahora que tenemos el rol que activo sería hacer un mmr reset y la mejor opción para esto sería que los posicionamientos se hicieran desde cero y ampliando el número de partidas del placement a 10 o a 15 o a las que realmente blizzard crean necesarias para hacer un nuevo y un buen reajuste del mmr ahora que están manejando mapas en el competitivo porque no hacer baneos de héroes por temporadas como hacen en otros juegos para así cambiar el meta en cada temporada sería una buena opción ahora que me y orisha están tan rotas por último lo que pide este año overwatch en 2020 es una beta de overwatch 2 espero que llegue y por favor a ser posible antes de verano pero nos tocará esperar con ansia nuevas noticias y os aconsejo que estéis todos atentos al canal y a twitter porque estaremos al día la segunda parte del vídeo la quiero destinar a que espera la comunidad de overwatch o que cambiaría la comunidad de overwatch en este 2020 todo esto que voy a comentar ahora es contenido sacado de foros contenido que la gente le gustaría cambiar o quiere cambiar de overwatch en el 2020 cuando entramos en la cola competitiva según qué rol nos regalan una caja de botín pero lo que la gente quiere o lo ideal sería que la caja fuera del evento activo y no que la caja que regalen sea una caja general es decir si hay un evento de navidad activo y yo juego un rol que me regalan una caja de botín que me regalen una caja de botín de navidad no una caja de botín la gente quiere que se eliminen los perfiles privados para las partidas competitivas es decir que dentro de la partida todo el mundo pueda ver el perfil de esa persona para ver su rango o sus héroes más jugados este año con el trabajo de overwatch 2 la cosa ha venido bastante floja en los eventos y ya han avisado que no habría eventos nuevos este año así que la gente pide sistema cosmético renovado y nuevas skin a la misma vez que hay otro grupo de personas que piden una mayor capacidad de personalización de los personajes y de las armas por ejemplo que las armas no sólo sean doradas sino que puedan ser diamantes platino o carbono o de diferentes colores no vinculado a una propia skin según el héroe y esto es todo lo que espero de overwatch en este año que entra y lo que a la comunidad le gustaría ver dentro del juego espero que os haya gustado el vídeo decirme en los comentarios qué pensáis o qué esperáis vosotros de overwatch y que cambiaría y que que enviaríais vosotros y no vale decir que el juego está muerto que eso ya lo sabemos y seguimos aquí xd muchísimas gracias a todos y si os ha gustado el vídeo espero que os suscribáis y que compartáis para que pueda llegar a más personas y nada nos vemos en los próximos vídeos adiós en los próximos vídeos adiós